Jaja, 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 María mi amor, si sabe, se deje de María, mi palabra sobra, no me mi reina Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida, que grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Ella es tu barrio, vino, negro por flones, ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabes, baby, que no quiero boda Si alguien se entera, que se joda, porque sé mi amor, está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida, que grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Los ojos azules como el pelo a bless, ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mí que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía, no es solo sexo, bebé, eso es real De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste bandida Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel, mi bandida, que grosería Que grosería Sabes que mi amor, pa' no hablarle mucho, se sabe mi reina Es que lo de nosotros es una chimba, si sabe Que rico ver a esa pala unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Nene va partiendo la pista, pa' que mueva en el culo, mami My side, oh guay, con ese lápiz, mi socio Dímelo, Jara, desde el barrio Antioquia Ojos azules, hasta la cintura Le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas voces que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida Que grosería No pagan de llegar Billetes vienen y billetes van Pisándolos, Jordán Yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medalló a Moscú Será un encuentro y lo subí a YouTube Las morras Me besan, pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Puro WP a la verga, güey Desde Medallos, si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo, hay mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las detono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras Me besan, pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino No ocupan flores, solo un polvo que rosa No ocupan flores, solo un polvo que rosa Que chimba sos, que re chimba sos El cantante del gueto Con el bendito Dónde mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compra y le quita la acción Se te ve la nalgota Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba, pero ya estoy tragao y te veo chimbota Están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Papancito en marihuana y champaña pa'l hacer Ella siempre se ve fina con mi voz de Gabenet Ese culo impresionante Yo quiero conocer adelante A ella le gusta que yo le cante Y que en palma yo la bote en el party Ella era mi novia y ya somos amantes Yo me la robé con la máscara y lo cuente Una foto para el Insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión Ese cuerpo es arte y es disposición Buri Grandi en esos jeans a skinny Natural no le cabe en el bikini Se siente el feeling, préndame un pili Le levanté la pierna como puerta Lamborghini Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini Qué pista pa', están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se queda Dime que tú quieres, baby lo hacemos Sabes que escondidas siempre nos comemos Sucio, suavito rojo, me tiene mal a mí Pero en el fondo sabes que soy por ti Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte Y adentro venirme de ti Como yo, que rico sudadito los dos Baby tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante Tres Ryan y So, haciendo musiquita con flow Baby tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante Están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las agitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Y con su amiga con todo se quedará Y con su amiga con todo se quedará Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Sígueme besando como tú me ves Empezamos en el barco Terminamos en la pieza Que no me miren otro Bebé que pereza Tu boquita sabor a frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta abejecerte completa Dime yo lo hago por ti Tu eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Que rico que cosita Tu eres diferente Si te reto a tu hora Yo seré paciente Tu eres tan linda Tan inteligente Frecuentemente Yo quiero tenerte Así sea poco Sea para siempre Al final del día No importa la gente Si toda la noche Estás en mi mente Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa me enamoré Baby lo siento Tú tienes ese culo mami Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby lo siento Tú tienes ese culo mami Que me enloquece Que me encanta Solo lo quiero pa' mi Vámonos para Europa Yo te gasto en París Que así quieras a otro Me prefieres a mí Y aún tengo el video Cuando nos comimos Recuerdo esa noche Yo me lo imagino Hacerte lo fue De cero a cien Pero no sé Si esto está bien Y aún tengo el video Cuando nos comimos Recuerdo esa noche Yo me lo imagino Hacerte lo fue De cero a cien Pero no sé Si esto está bien Quiero tenerte Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba dentro No nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa Me enamoré Baby lo siento Me echando una bebé Vena tomándome ese vino Y topa Que recuerdos Chimba chimba Que vierro esa pizza De Prodigy Gabino y Piggy Tarpush Mi Messi Mi Amor y sabés que Ven a polo Military mucho A L'Ahora de los Hechos ¡Suscríbete al canal! Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la G-W Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice, cho, qué rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Que soy culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dicen que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De PR me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamo fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Llenito Bares, baby Llenito Bares, baby O.B. on the drums Y sin quiles, mami Llenito Bares, baby J.K. la ma Dímelo, bless O.B. on the drums O.B. on the drums Bendecido Bendito Holla Ahora Ponte instrumentally God Te voy achange Cuent�ing Aunque ni siquiera te sigo Mantengo pendiente de tu Sittory Que pistola Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor En las partes de atrás del car Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tú no yo preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denueva, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelves por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida Hija que en Miami nos vemos escondida Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tú estás perdida ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denueva, te enloqueces, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Yo soy el que a ti te toca, yo soy el que a ti te toca Toca, toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota Vámonos de aquí, vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te beses, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloqueces, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te veía tu novio? No te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? So, que pista pa, esto es pa' ti Tú sabes quién, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el voz ¿Qué te gusta que te beses, que te pegas la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ven? ¿Qué te gusta que te beses, que te pegas la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ven? Esto es pa' ti Esta chimba so Que pista pa Andan sueltas Saca, 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 sao Andan sueltas y locas Un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvorosa le sube la nota Y nos vemos en el after Mira cómo nos mueve Es una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira cómo lo mueve Adicto a la fiesta y mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis Le gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de guaracha Todos los despachas Nunca se descachan Balenciaga y Gucci Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son del OnlyFans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y mira cómo lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quién te bebe Sale un viernes y regresa un jueves Suck Qué pista pa Este es el remix El santo Big Soto Nuestro shorty Y yo no sé Que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente Hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo bebecito la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando esté pegado mami yo me gano un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que tiene algo diferente baby a las demás Será tu manera de hablar no sé qué será Bebecita tú me tienes tan loco Solo debes tenerte mami yo me provoco Y yo no sé Que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente Hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Estoy volviendo a loco no sé si estar con una Estamos lejos pero no pidas la misma luna Soy un desastre en el amor sin duda Un mentiroso que a las dos amor jura Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal, me está manipulando Sabes que estas ganas nos carcomiamos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado perdóname Dios Cuando esté pegado mami yo me gano un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado perdóname Dios Cuando esté pegado mami yo me gano un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste mami háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte sí pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Y por eso le tiran los capos y los artistas Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convicta Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Que te gusto lo noto Nuestro shorty Javier o el bendito y bitch soto Te la dedico Echa en meche El Remy 320 Bien volado El flow que los educa Hoy salí con Tiger o Nizuka Más dañino que el azúcar Ella el Terry se lo entuca Yo me siento caro y ella buca La pelea y casi desnuca La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa El pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan Hicimos algo raro antes no visto Deben visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa El pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan Hicimos algo raro antes no visto Deben visto la que mucho estresa Varios demonios que me atormentan a diario Mis ángeles pelean y dicen soy legendario Gracias a la música ya tengo para el diario Matando la liga en estudios y en los escenarios No confía en ninguna Es normal que todas fallen Por eso no hay rosas, chocolates ni detalles Si no conocen los códigos mejor que se callen Estamos sonando en medalla, octavo, voy al valle A Cali llego y dicen que cual es esa Yo hilo más fresa, no me toquen que pereza Pirlo dile que el color está en la pieza Aunque crecimos en el barrio somos de la realeza Somos mujeres empacando el color Las tengo en tanga Si fuera moreno sería el rey de Wakanda Así me vea tranquilo tengo mi ganga Y más poderes que Cosmo y Wanda Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo los primeros Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo los primeros Que la puse a pegar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cuál es esa El cabezón, varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Debo en visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo hilo más fresa, el pedazo cuál es esa El cabezón, varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Debo en visto la que mucho estresa El mío la delata Ella no entendía con la rata Había un que pise a partir de la azafata No hay más de dos P para ningún pirata De guardar es que se trata Ella por números abrió las patas Y estoy en todas las pantallas Este es la mierda del otro Y de frente siempre les calla Hoy subimos el gi como los super saiyan Creen que soy rico diablo chica y es que falla Donde estoy nadie me halla De tanto culo el miembro se me ralla Así avicemos mueren en batalla Ella es tan papaya Está esperando a que yo vaya La morbosie me copió y se quitó la toalla El folleteo No señora Antes de pecar con vos me chacaleo Yo viajo en el tiempo y ni las creo Y la descripción de lo que es el freseo Pa' mi mejor si el phone lo formateo Forman parte de algo que está desunido Y yo sigo en mi nido Humilde y creen que uno es un traído Estamos bien no te altere hijo mío Ah Yo vi la pesta con vos pero venía La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Debo en visto la que mucho estresa Se la puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Debo en visto la que mucho estresa Medellín Bernalda Desde el barrio Antioquia Bien volado Siempre Debo en lo de volví Me lo hará Jeje Frese me ha igualito Oh 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 Mike Towers, baby ¿Qué más, pues, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quién tiene el poder Dime pa' dónde tú vas, ey ¿Qué más, pues, bebé? Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar, a veces quiero volver No vaya a dudar, usted quién tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajo privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar La viajo privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos va roto ese mal Y ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma' y tú eres una diosa, ma' Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, fue a ti va a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo y Virginia te voy a enamorar Qué marco es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Con nuestro flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquidia Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua al diente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas soy su caballero Quiero un IP en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ya no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el himno se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Junté pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global Yo no soy un santo y por lo tanto Contigo sí que yo voy pa' encima Si me pongo santo y te agarro Hacemos todas las cosas indebidas Y yo me pongo mal cuando me llama privado Ella hace todo lo que yo le digo Yo le quiero dar, quiero que esté a mi lado Tu mamá trabajando y yo te chingo to'l día Dime yo planeo la huida Hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes prisa yo te doy la mía Si tú no yo preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste, no Hay feo de mi mente se dañó Sexo en la igua, eso es terminó La historia larga pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te toca, que te pega la pared Que te denuevas, te enloqueces Tú eres la de quien te ve Dónde te veas tu novia, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro Se lo vuelves por favor, yo no creo que esto sea un descalco No hay que mover la parte de atrás que suba la tensión No le bajen los cristales que le gusta el cazulón Le gusta el krippi, krippi en el toto Y ese perfume chileal que a mí me pone en tensión Y ese beso supa limona de coco Se cree que ella sabe y yo siempre me hago loco Te digo chulita, bésame el pop Y se lo hago como rabo en el piso, se lo coloco Ahú, dúblate pa' que lo sientas Ahú, cuando te pases la lengua con sabor a menta El que te besa, que te toca, que te pega la pared Que te denude, te enloquece Tú eres la de quien te ve Dónde te veas tu novia, no te lo crees ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el remix Dime, yo planeo la huida Y ya que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes prisa, yo te doy la mía Si tú no yo pregunto, tú estás perdida, ma Yo me la paso tu perfil pendiente que tú vas a subir Un insta falso y te tuve que seguir Cuando te estoy olvidando, tú me sales en todo lo real Y ahí es que yo me pongo más feliz que un Happy Meal Los mensajes en modo efímero Nunca guardé tu número Pero me paso atrás de ese turno y ese ridículo Pa' verte y mil obstáculos Pero yo me en película y mando a buscarle el G Pa' Medellín, le llego rápido Y de ropa pa' el poblado Y de la mano agarrado tuyo Dándonos piquitos los dos enamorados No me hables de ese pirobo No me hables de tu pasado Y dale, vamos pa' Miami Que voy a arte, regreso en el privado Y de la mano agarrado tuyo Dándonos piquitos los dos enamorados No me hables de ese pirobo, no me hables de tu pasado Y dale, vamos pa' Miami, te voy a darte de regreso en el privado Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo amo mucho, no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te dice que te toca, que te pega en la pared Que te enoja, te enloquece, tú eres la hija entre mí Cuando te veas tu rollo, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Entente en remix Excuse me, madafucka remix Wait a minute, este es el verdadero remix Mo' mani wanna pa' bajarles De Colombia and people with the Puerto Rico People here and I'm motherfuckers The remix, homie Dímelo a la yo El bendito, el pendejo Dímelo a la canción Ja, ja, ja El mami, pues So, que pista pa' Tuli Gang Siempre blitz Siempre, siempre, siempre blitz Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho, se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Baby boy, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callao' como loquilo y lacone Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Aquí Qué duro Hacho baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Parcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Aquí Qué duro Hacho baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Parcadita sin hacerse un Tani Betty White, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los condones Todo va a ser callao' como los kilos y las cones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Sí, qué duro Hacho baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Eh Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Cuántas de los alejados Yo Bueno, my baby Imposible aguantarme las ganas de rayarte, ma This is the remix, baby Explorarte en el cuello Besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Porque se encuentran las ganas de ti, muy bien Y en lo abajo En lo atrás Algo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maluma baby 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 baby. Esto es pa' ti, ¿sabes quién? Maluma junto al bendito. Ok, nosotros no trabajamos con los que estén pegados, ok, también con los que están pegados y trabajamos desde el corazón, los prodigies, dímelo chan chan, dímelo ara, desde el barrio Antioquia, en Medellín, Colombia, los dos paisas, hay que hacerlo a los de nuevo ayer, ok? Gracias por ver el video. Mi amor, mi amor. Oh, 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 oh. Me refiero a loco, oh, oh, oh. Y si me ven llorando, digo que no es por ti Así en el fondo, sepa que si es así Me la paso fumando Los recuerdos los quiero borrar como el humo en los blones Tú me desenamoraste con acciones Yo solo quería dedicarte a canciones Paso con otras solo sexo y condones Y sufrí por mis emociones Y sentí por tus ambiciones Solo queda el recuerdo De tus besos Me la paso fumando Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando, digo que no es por ti Así en el fondo, sepa que si es así Me la paso fumando Yo me la paso fumando todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton con Supreme Te pido perdón si yo te hice sufrir Pero esta canción por ti yo la escribí Ay mami, que rico como tú haces el amor Bien bronceadita cuando se ponía el sol En la habitación sobró la ropa interior Le dediqué esta canción y la puso de rincón Yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir A verlo feliz O hacerme el ciego Esa la chimba Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo, sepa que si es así Me la paso fumando Y fumando vareta Ey, ¿sabes qué mi amor? Yo sé que usted está tranquila Pero yo la estoy pensando todo el tiempo A cada momento Y qué vuelta que me haya pagado así Porque de verdad que la quería con el corazón Pero no hay palabras Para usted mamacita, ¿sabes qué? Consígase lo que quiera Que chimbase lo que existen en el mundo Anoche te escribí y luego lo borré En medio de la borrachera recordé Las veces que te comí, las veces que te fallé A veces quisiera el tiempo devolver Pero el tiempo no vuelve, no vuelve Tal parece que el amanecí ya sospecharon Que era culpable, culpable Porque ya no se detiene el tiempo Dime dónde estás, que yo De inmediato prendí y voy a verte Que son estas ganas de comerte, bebé No sé qué será, qué será Esta noche yo paso a buscarte Ya llegó la hora de comerte, bebé Es que el tiempo nos pasó a facturar Dentro de tus piernas vi una dictadura Necesito un psicólogo para esta locura No sano que te esté pensando a esta altura Ay, chula